Música Música Entra, no subo el 22 Hace, uff Dale huevos yo no puedo hacer chico maría déjalo entrar en tu corazón ¿qué? déjalo entrar en tu corazón ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué es la pregunta correcta? ¿De quién yo voy a dejar entrar en mi corazón? A ese con el que estás peleando Es que, ok, ok, uno, 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 uno Nadie va a entrar en mi corazón Porque la gente se va a perder Ah, mija, tú no eres tan difícil Oh, sí Mira, deja de decirte esa mentira Que eso a veces es lo que nos limita De conocer personas De... tú sabes Te crees esa película tú sola De que tú eres... Ya, pero calienta este escopeta, Ana ¿Cuál de todas? La... Lever action Ese escopeta es de las mejores que hay La táctica de la legendaria La táctica de la legendaria Eh, obviamente, obviamente María Lo único bueno de la Lee Reaction Shotgun Es... Que el... el... ¿Cómo se dice? El spread... El... 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 donde caen las pelas Es grande, es grande, es grande Ajá Eso, eso, este es más grande que el de la POM Pero el de la POM te... el POM te da... Más balas Y... Y da más duro Mira, pica... Yo tuve lo de escopeta... Escopeta Fuuu... Jajajajajajajajajajajajaja Y a ellos, si yo no tengo con qué dispararle, si traes con escopeta. A ver, déjame ver qué yo consigo ahí. Abrió un cofre y lo que me dio fue una pistolita, esto no se puede. Y, pero, ven a lo que me graban a mí, un alpum. Te han traído esta mierda. Eh, ahí tengo el amiguito cerca. Vamos, vamos a darle. Ya después, bueno. Gracias. Buen kill. Estoy practicando con los escopetas, eh. Pregúntale a María ahorita, cuando estábamos uno creativo. Yo estaba, yo estaba subiendo con los escopetas, a un lado para otro. Y yo, yo, y yo diciéndole a Lelo, que viniera, y él no, y él no me quiere hacer caso. Ah, no, pero no, 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 no todo el mundo le gusta lo mismo. Él no tiene que participar, si él no quiere. No, y ni, ni, y si me lo dijo ni me enteré, perdóname. Estaba enfocado acá en la pelea que teníamos con el tipo este. Ahora, invítame, María, voy contigo. Quiero ser parte de tu equipo. Acuérdate que es el equipo mío de Nibra. Es Nibra, ese tipo no está aquí. Es que ya está acá. Tengo dos aquí. Ahí tomé uno. Ahí está, tomé el otro. Jaja. Debre de eliminación. Yay. Vamos a cogerle las balas. Yeah, material. Uh, eso sí. Yo vivo por los materiales. Oh, liado. Es que, honestamente, así es como yo consigo mayoría de mis materiales. Looteando los cuerpos de la gente. La maca quemada, la matora. Es lo mejor. Es la forma más rápida, sí. Espérate, yo voy a cambiar esto. Yo. Yo tengo una POM, pero no. Me quejo de la LEVEL, pero la USER no. Yo tengo las dos puestas hasta que consiga algo mejor. Pero que en parte es bueno, porque si es escopeta, un buen escopetazo nunca duele. A nosotros. Ale, no. Pregunta, ¿cuántos, cuántos, cuántos, cuántos oros tienes? Oro tengo 1,712. Why? Si quieres algo, yo te puedo ayudar a comprarlo. ¿Cuántos tú tienes de oro? 3,240. Ah, no, tú estás podriendo. Mira, vamos a ayudar a Kali. ¿Es a Kali? Kali. Kala, eh. Kala, Kala. Y a María también le están dando. A María, pero tú le disparas a ese equipo. No, yo no le disparé fuera a Sandra a esta pendeja. ¿La Penny? No, la Sandra le disparaba a Penny. Ahí está, Diego. Ah, déjame la robar. Espera, me te he enrollado entre dos. ¿Dónde? ¿Estás afuera? Ya, ya, María me ayudó. Espérate, yo me llevo al último. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Estoy junto. Uh. No más. No es para que. ¿Eh? Ah, otro solito más Ya, los tantos solistas aquí, coño Vamos a ver qué dejo En serio Ok De ahí va a formar pleito y ahí me va a volver una cara Vale, Libra Mira, aquí hay una sal azul que creo que hay Me salió una morada En Jurassic Park ¡Keyla, ¡Keyla, ¡Keyla! ¡Cuidado con el Jurassic Park! Ay, se ha funcionado Porque se te hace difícil llamarla, yo no sé O verá, si es así Jurassic Park Es pendiente a su alrededor Ahora que el del monte está para el otro lado Voy para la agua Sí, y la tormenta también Ay, espérate La tormenta, ¡Keyla! 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 The storm is this way, the storm is that way The torment, the torment, the torment, the torment is that way The torment, bueno, la tormenta también puede ser un tormento, gracias They're trying to say that the storm is heading our way out of ¡Keyla! The storm is this way Puta, la que me parí Te coge la maíz tuya, te vas a dar en esa boca Ay carajo la conciera Lora Ah Que pasó Ahora quien es la que manda Ok Esto se glitcho ¿Por? ¿Qué pasó? Hice un baile ahora Ya entre Trate de hacer un baile y cancelarlo Tenemos la gente encima Del bounty Por lo menos el tipo Mira el círculo Estamos casi en el centro Puñeta No jodas más Puñeta No jodas más Coño Ampagado yo Ah mira los de aquí Ya los tengo Ya los tengo Mere 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 Ahora se van los otros Mere 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 Adelio está... Adelio está arrodillado pidiendo perdón aquí. Me lloran con el rey y con vienda. Y Orca se la llevó. Te vi. Toma, tiene el mequielo. No, no tengo nada. Estoy en... ¿No tienes uno? Yo tengo, miren. Mira, aquí hay otro... 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 otro coso. ¿Otro coso? Ay, coño, no suña, maldita mosca. No, estás vacilando. No, ya yo me cogí el fusil y me encontré una escada de morada también. Ah, bueno. Si me la quieres dar, yo la cojo. Te partiendo la bendición. Son muy buenos. Y no hay bandesa de sniper. Uuuu... que yo veo. Este, pero la reo que está ahí atrás, ¿tú no la cogiste? Sí, la cogí. Ah, ok. Es que son muy lentos. Ah, pero si quieres, te la cambio entonces. Pues es esta y yo me llevo la reo que no. Te la cojo rapidito. Dejame coger... esta arma... que es aquí. Ah, pero estás azul, po. Hay una en la ciudad, hay una en la ciudad, hay una en la ciudad. Ok. Tengo el reino. ¿Dónde estás? Pendientes. Me puse aquí. Ok. Toma. Ahí está. Gracias. Vamos allá. El de la ciudad, ¿dónde está María? En la casa amarilla. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si sale. Ah, no va a salir. Vamos a ver si sale. Ah, no va a salir. Vamos a ver si sale. Mira, vamos a hacerme una cosa. Pa' la porra. Vamos a coger el fuego. Ay, no gusta más el fuego. Voy a coger el de carne. Ok, el bounty está en la tormenta. Mira, le voy a dar el... Ahí va el de carne. Cogiste el de carne. Yo quiero el de carne. Yo quiero el de carne. Ah. Ya lo veo. Lo tengo en la mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marquenlo. Está para acá. Tiene que pasar para acá. A menos que vaya a coger la curva completa. Lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Aquí. ¿Dónde está? Está afuera, drongona. Espera, quedan cinco personas. Aquí ya veo los otros. Los dos otros que están aquí. Hagan tiempo, hagan tiempo. Y si están arriba, mejor. La tormenta. Oh, shit. La tormenta. Riders of the storm. Ah, mira los de aquí. Mere pescado, madre pescado. Déjenme mis compañeros quietos. Ahora te voy a meter un ponchongazo. Mere. 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 No me importan tus compañeros. Vamos a nombre de Orca. Gracias. Gracias. Ahí está la bomba, cacho. Vamos a ir de adelante. Ok. Mata el otro, María. Aquí. Ahí. Voy a quemar eso. Salte de ahí. Dale. Ya te saliste. No, no, espérate. Lo dejo aquí. Salte de ahí. Salte de ahí. Ya está, muerto. Ya lo mató. Ya nada, María. Ahí. Voy a tirar para arriba de la tormenta. Digo, la tormenta de la montaña. Por si acaso hay alguien para allá arriba. Que se quemen. Ah, yo voy a subir para allá ahora. No, eso es lo que tenemos que hacer. Testen lo correcto. Hola, lechón. Tío, eso no es un lechón. Ah, vale. Ahí ese. No, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Está de camino a campo Kaline. Lo marca, lo marca, lo marca, lo marca. Lo marca, lo marca. Eh... 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 ¿Dónde? Aquí. No lo veo. Está por acá. Está conmigo. Está conmigo. Está conmigo. Está conmigo. Pues te ayudamos. Sí. Puñeta. Me cago en la ópera. Sí. Voy a quemar eso ahí, María. No, 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 no. Ten cuidado, ten cuidado. Estoy en una de las casas. Estoy en una de las casas. Estoy en una de las casas. Ok, ok, ok. Te voy a quemar, María. De amistad. Oh, está en el char del caballero. Ok. Claro. Estoy en un anúnper. Que le dé a la NPC. Lo que tienes que hacer. Dale a la NPC. ¡Pero, puerco! Toma, toma, toma. ¿Sabes que no? Voy a subirle. ¡Ah! Yo lo estoy tirando. Yo lo estoy tirando. Bueno, me están tirando fuego desde aquí. Cuidado. Sí, lo tengo aquí, a mi lado. Me tumbó con Rocket Launch. El puerco este. Que hiladero de... Él va detrás de ti. Ya, nos mató. Pero el tipo mató al otro. Yay. Se mató el mismo. No me jodas. Estoy, 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 estoy. Qué carajo. Que nos están tirando, María. Nos están tirando. Ok, quedan cuatro personas. No, no. No, no. No, no, no. No. Perdón, perdón. Me estoy gritando. Me van a dar empotada. Uy. No, no. Yo pensé que a mí la bendición me salió bastante bien. Primero me salió la Skam morada en un cofre regular. Después me salió la pop. Después alguien dejó tirando.